Infórmate aquí con Dexter Santiago. La mujer que murió a tiros en San Francisco de Macorís, la mañana de ayer, fue identificada anoche como María Reina Paulino Rivas, quien era la madre de Brian Peter Félix, socio del fenecido John Percival Matos. La identificó el vocero policial, General Nelson Rosario. Perdió la vida durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido en San Francisco de Macorís entre agentes de la Policía Nacional y tres hombres que la acompañaban. El informe revela que los tres hombres y la mujer se presentaron a una sucursal bancaria de la avenida Presidente Antonio Guzmán de esa ciudad y que retiraron más de 500 mil pesos. Luego del retiro del efectivo, ejecutivos del banco descubrieron que la transacción era fraudulenta y avisaron a la policía. Posteriormente varios agentes salieron tras ellos, logrando alcanzarlos en la comunidad de Senoví a la salida de la autopista Duarte, pero que allí los hombres supuestamente en vez de entregarse los enfrentaron. El hecho ocurrió a las 11.30 de la mañana de ayer. Los tres hombres y la víctima se transportaban en la Jeepetta Chevrolet OE, placa G37-83-37 que figura a nombre de una mujer, pero cuya identidad omitió la policía hasta que concluyan las investigaciones. Los tres individuos fueron detenidos por la Policía Nacional. Miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional junto al Ministerio Público investigan el caso. Brian Peter Paulino Félix, guarda prisión preventiva, por participar en atracos a mano armada, en hechos que dieron con la muerte de John Percival Matos, supuesto cabecilla de la banda. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.